Hola, te saluda Eduardo Estrada Montenegro, escritor y desarrollador web. En este video te quiero explicar cómo leer en forma ordenada y sistemática, según algunos criterios de Jaron Blanc, entre otros escritores. Así que, si te gusta este video, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si ya estás suscrito, dale like y espero tus comentarios. En su obra, Cómo leer y por qué, Jaron Blanc hace una sistematización de cómo introducirse a la lectura. Me gusta este libro por la forma en que está, no solamente comentado, sino el orden. De tal forma que en esta obra, por ejemplo, que estamos leyendo, le damos clic con la parte derecha del mago, ¿verdad? Y nos vamos al índice y nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, Jaron Blanc, organiza sus textos en cuentos, poemas, novelas, segunda parte, primera parte, perdón, dramas y novelas, segunda parte, además de un epílogo. Me gusta porque es una forma ordenada de introducirse a la literatura, a la literatura occidental. De tal forma que, por ejemplo, en el área de cuentos, el escritor norteamericano comienza recomendándonos a leer a Ivan Turgenev, un escritor ruso del siglo XIX. Muy bueno, por cierto. Yo leí las narraciones y los cuentos de Ivan Turgenev y me encantaron. Luego, aconseja a leer a Anton Chekhov, seguido de Guy Ponsant, ahí me disculpan mi francés. Luego, recomienda a Ernst Hemingway, creo que aquí recomienda la obra El viejo y el mar. Y otra serie de escritores norteamericanos y latinos, entre los cuales está Jorge Luis Borges. De tal forma que Bloom comienza comentando las obras de estos escritores, de estos cuentistas, y nos introduce realmente a un mundo fantástico de la lectura. Posteriormente, Aaron Blunt también nos introduce al tema de la poesía, comenzando por Hussman, Blay, Robert Rowling, Walt Whitman, Dickinson, William Shakespeare, que era poeta, además de dramaturgo. De tal forma que tenemos una visión, como dije, integradora acerca de la poesía del cano occidental. Luego, en el área de novela, tiene una primera parte, donde nos recomienda leer a Miguel Cervantes, a Stendhal, bueno, Cervantes, obviamente, el ingenioso de algo de la mancha. A Stendhal, La cartuja de Parma, una obra interesante, aunque yo la mire un poquito aburridona. Luego nos recomienda a Gene Austin, Engma, a Charles Dickens, excelente. Charles Dickens realmente tiene una obra extraordinaria, he leído mucho de Charles Dickens. Y desde luego no podía faltar Fedor Dottoyevsky, Herm James, Marcel Proust y Thomas Mann. Estos dos últimos casi no los he leído mucho, pero son muy buenos. Luego, en el área de dramas, bueno, comienza con William Shakespeare, y en este caso hace unos comentarios sobre Hannett. Obviamente que Shakespeare es todo un mundo, ¿no? El mismo Harold Bloom dice que William Shakespeare no subsume, que no podemos superar a William Shakespeare. Bueno, habida cuenta de que Shakespeare reescribió la mayor parte de sus libros o su drama, ¿verdad? Luego nos recomienda en la parte del drama a Henry Ixen, escritor noruego, que he leído, sí, varios libros de él. A Oscar Wilde, La importancia de ser Ernesto. Y luego hace observación de, obviamente, que el mundo del drama es grande, ¿no? Es fantástico. Luego, en la parte final, nos introduce a las novelas de Herman Milbein, Moby Dick, una obra espectacular. Las obras de William Forner, entre otros escritores norteamericanos, algunos de los cuales no he leído mucho, la verdad. Por ejemplo, sí he leído a William Forner, me gusta, pero no me atrae tanto, ¿verdad? Por su estilo muy enredado, además que la traducción del inglés al español, pues, representa una reescritura. Yo prefiero leer, generalmente, obras originales del español, ¿verdad? O de buenas traducciones. Así que, ¿cuáles son los beneficios de leer en forma sistemática y darle seguimiento a este orden que nos recomienda Aaron Blom? Bueno, que tenemos una visión integradora de la lectura. Podemos relacionar a un autor con otro, no leer en forma desordenada, que al final no tenemos una visión de gestal. Y se disfruta mucho, la verdad, porque se pueden ir comparando los estilos, los argumentos, los personajes. Así que, yo les recomiendo que lean en forma sistemática. Muchas gracias, te saluda Eduardo Estrada. Si te gustó este video, por favor, dale like y espero tus comentarios. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanilla de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanilla de notificaciones!